el punto de la enseñanza de la semana pasada que quiero seguir en esta semana es que muchas veces pensamos que el estrés es malo pero el estrés no necesariamente es malo el estrés cuando llega a nuestra vida es que nos está preparando para lo próximo que Dios tiene para nuestra vida así que muchas veces queremos escapar el estrés muchas veces queremos salir corriendo pero si entendemos que esa presión que sentimos ese estrés que estamos sintiendo es porque Dios nos está preparando para la próxima etapa próxima temporada para nuestra vida alguien puede decir amén así que levante la mano si siente estrés yo levanto las dos porque todos pasamos por estrés pero la buena noticia es que Dios tiene algo más para nosotros algo mayor ahora yo entiendo que estamos en una nueva temporada escolar la escuela acaba de comenzar y hay padres que por primera vez han tenido que ir y dejar a su niño o su niña en un BPK o un kindergarten o un cuido porque es una nueva temporada y está preocupado está preocupada está estresado está estresada por esta nueva etapa a lo mejor es el primer año de primer grado o de kindergarten o de primer grado y estás pasando por ansiedad afán nervios por esta nueva temporada a lo mejor acabas de llegar de Puerto Rico o de Colombia o de Costa Rica o de Venezuela o de algún otro país y estás nuevo aquí en Estados Unidos o estás nuevo aquí en el estado de la Florida y estás poco a poco llegando a conocer cómo se mueven las cosas aquí en este país y bueno lo que es el comienzo de las clases son nuevas temporadas son cambios son nuevas son new season nuevos horarios y a veces cuando está sucediendo estas nuevas temporadas nuevos cambios hay malos entendidos hay conflictos a veces reventamos explotamos gritamos alzamos la voz le ha pasado a alguien en algún momento y a veces uno dice pero por qué una tontera así causó que yo explotara o que yo respondiera de esa manera a veces los malos entendidos en la familia las relaciones interpersonales agrega la presión diaria el estrés el que hablé la semana pasada lo que estoy mencionando a veces hay asuntos no resueltos en nuestras vidas y esos esos asuntos no resueltos del pasado se convierten en una receta para tener conflictos digan conmigo conflictos todos entramos en conflictos hay conflictos internos a veces estamos con un conflicto de que si lo hago no lo hago por qué me está pasando esto por qué no me está pasando tenemos un conflicto con algún amigo alguna amiga relaciones familiares hay conflictos y hace años atrás del doctor Bob Nichols gran amigo de aquí del ministerio nos habló de la copa emocional que cada uno de nosotros tenemos una copa emocional y que cosas que han sucedido en nuestras vidas se van acumulando digan conmigo se van acumulando y las cosas en nuestra vida se van acumulando en nuestra vida y poco a poco nuestro vaso nuestra copa se va llenando y llenando y llenando y llenando a través de diferentes experiencias y a veces nos han lastimado a veces hemos pasado por ciertos dolores si me pueden poner la proyección acá please hemos pasado por momentos donde nos han lastimado we've been hurt nos han lastimado y esas emociones las las suprimimos y las bajamos ok y las ignoramos el problema es que cuando uno suprime cuando uno baja cuando uno ignora estas emociones estos sentimientos uno piensa que se olvidaron de ellas pero uno las enterró pero el problema es que uno las ha enterrado vivas they're still alive todavía están vivas ahí adentro del vaso emocional y hay momentos donde nos han lastimado gente nos han lastimado gente nos han enojado hemos tenido miedos hemos hecho cosas donde nos sentimos culpables sentimos condenación y todas estas emociones poco a poco las vamos suprimiendo pero nuestra copa se va llenando se va llenando se va llenando se va llenando y hay personas que les afecta físicamente se ponen controladores irritables conoces a alguien irritable que le pasa a ese tipo que le pasa a esa vieja disculpe a esa mujer tristeza depresión pleitos contiendas conflictos trastornos de buena alimentación hostilidad y todo eso está ahí esos son resultados pero hay momentos donde donde cuando uno se le acerca a las personas se dice hey mira cómo tú estás estamos en victoria estamos lo más de bien el pastor es siempre motivador ahí o es una semana buena es una semana de bendición esto lo otro pero de momento esa persona que es bien positiva emocionalmente está estresado está con su copa llena pero de momento algo tan sencillo algo tan simple como es el dicho esta fue la gota y a veces hay cosas tan pequeñas que suceden en nuestra vida pero y uno dice pero porque ¿por qué pelearon por la pasta del dientes? ¿por qué pelearon por el papel higiénico? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué gritó cuando llegué dos minutos tarde? ¿por qué? gritó cuando I need a new cup I need a new cup esta copa ya está usada y a veces las cosas pequeñas nos ponen en situaciones donde revienta la copa emocional de nuestra vida y no entendemos por qué reaccionamos de ciertas formas y en los días que nosotros estamos viviendo los días que nosotros estamos viviendo hay mucha gente que tiene ira que tiene su copa llena y a lo mejor tú estás aquí en esta mañana y tu copa está llena a lo mejor tú estás aquí en esta mañana y dices ¿sabe qué pastor? ya no puedo más yo no sé qué es lo que voy a hacer pero no reaccione como reacciona el mundo no reaccione como la gente allá afuera que explotan, que gritan, que pelean tenemos que seguir el modelo de la Biblia Romanos 12.2 dice que no vivamos según el modelo de este mundo mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar hay que transformar nuestra manera de pensar así podremos entender, aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable nosotros siempre queremos por eso yo le digo a las personas que debemos de constantemente renovar nuestra forma de pensar nuestra forma de ver las cosas a través de la palabra y no a través de lo que es CNN, Fox porque si reaccionamos como el mundo vamos a ser como el mundo y algo que me he dado cuenta en la vida es que todas las relaciones tienen conflicto ¿hay alguien aquí en esta mañana que ha tenido algún conflicto con un familiar, un hijo en esta semana comenzaron las clases? a lo mejor a lo mejor viniste para la iglesia y entraron por esas puertas con una sonrisa tomados de la mano pero acabaron de pelear en el carro no tiene que levantar ¿tú sabes cuántas veces Priscila y yo veníamos de la iglesia con los chicos porque íbamos a venir para la iglesia y todo estaba bien todo el mundo estaba contento y de momento algo sucedió algo ocurrió y nos pusimos a pelear en el carro de camino aquí a la iglesia y ok éramos pastores de jóvenes y cerramos la puerta y estamos ahí no, no, no y después cerramos y después hey Dios te bendiga que bueno verlos todos somos humanos hay conflictos pero algo que me he dado cuenta que hay relaciones extraordinarias y las relaciones extraordinarias también tienen conflictos y hay conflictos saludables ¿cómo que un conflicto saludable pastor Alfonso? porque hay cosas que suceden en nuestra vida que en vez de matarnos nos hacen más fuerte nos enseñan nos entrenan nos preparan para la próxima etapa de nuestra vida ok y yo creo con todo mi corazón que no hay nadie que quiere ser ordinario y hay personas que quieren ser extraordinarios pero si una persona quiere ser extraordinario lo único que tiene que hacer aunque vea su vida ordinaria todo lo que tiene que hacer es ponerle un poquito de extra y va a vivir una vida extraordinaria y hay relaciones extraordinarias pero esas también tienen conflictos saludables pero escuche bien los conflictos saludables son situaciones que nos preparan para el futuro pero no permitan que la ira el enojo que tu vaso emocional esté tan lleno que te lleve a cometer pecados y que la noche no los sorprenda enojados dice la escritura no le den lugar ni oportunidad al diablo para que te derrota mire a la persona que está a su lado dígale no le dé cabida al diablo no le abra una puerta al diablo yo sé que no nos gusta el conflicto porque nos estresa pero si hay unos conflictos saludables hay un conflicto saludable a veces el conflicto saludable es seguro porque aunque tengo este conflicto este conflicto me va a mejorar me va a preparar me va a llevar al próximo nivel hay el conflicto saludable que es oportuno a veces llegan cosas a nuestras vidas que nos ponen en estrés que nos ponen en un estrés emocional pero vuelvo a repetirlo es algo que nos va a llevar al próximo nivel el conflicto saludable se resuelve y algo que yo siempre le digo a las personas que hay personas que piensan que cosas no se pueden resolver pero para mí todo se puede resolver hablando y es una forma de vaciar el vaso emocional el problema es que nuestra cultura se está llenando de una enorme cantidad de personas que están que están en unas relaciones rotas y a veces irreparables pero quiero dejarles saber hermanos lo que dice la palabra del Señor alegrense busquen su restauración hagan caso de mi exhortación dice el apóstol Pablo a los corintios sean de un mismo sentir vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes me llama mucho la atención donde dice busquen su restauración su restauración busquen su restauración cuando tengan un conflicto cuando tengan un problema cuando hay un conflicto sea con un amigo con una amiga con un familiar tu esposa tu esposo busquen su restauración el enemigo ha venido para robar para robar para destruir para dividirte alejarte de lo que Dios tiene para tu vida pero amados busquen restaurar porque el enemigo quiere robarte tantas cosas me pongo a pensar mucho en la vida de José hemos estado hablando mucho de la vida de José en estas últimas semanas y José era un muchacho que cometió errores un muchacho orgulloso Génesis capítulo 37 el 39 el 40 en adelante el señor procesó a José de una manera donde donde bueno sus hermanos le tenían envidia lo vendieron mintieron que lo había matado un animal lo pusieron en un pozo lo vendieron como un esclavo lo pusieron en la casa de un hombre llamado Potifar donde lo calumniaron dijeron que él violó la esposa de su amo lo pasaron a una prisión gracias a Dios no lo mataron porque como él era un esclavo y lo acusaron de eso lo pudieron haber matado pero como Potifar vio que la mano del señor estaba sobre su vida y aun cuando cayó en la cárcel el que manejaba la cárcel también se dio cuenta que Dios estaba sobre la vida de José y en todo este proceso José estaba lidiando con estos pensamientos me imagino que algún conflicto interno porque su misma familia lo vendió sus hermanos le tenían envidia y lo echaron a pasar por todos estos dolores todas estas aflicciones lo lastimaron lo condenaron y José yo me imagino que su vaso emocional su copa emocional se fue llenando llenando y llenando pero Dios estaba con él digan conmigo Dios estaba con él y digan conmigo Dios está conmigo haga así Dios está conmigo Dios está contigo él no se ha olvidado de ti y a lo mejor tú estás pasando por momentos de estrés y estás a punto de desbordarse pero sabe que Dios no se ha olvidado de ti y José eventualmente llegó a ser el segundo hermano muchos conocen la historia si no conocen la historia él llegó a ser prácticamente el vicepresidente de todo Egipto llegó a una posición de autoridad llegó a una posición de poder llegó a una posición donde él podía vengarse donde él podía salirse con la suya podía porque llegó un día donde había hambruna en el país y de momento sus hermanos aparecieron conocemos la historia José pudo haberse vengado él tenía el poder de la vida y de la muerte él pudo haber dicho y visto a sus hermanos y decir ahora yo soy el segundo hermano lo voy a mandar poner en la cárcel lo voy a mandar capítulo 50 verso 19 José le está diciendo a sus hermanos no tengan miedo porque me imagino ellos llegaron se encontraron con este hombre poderoso este hombre en autoridad ellos sabían lo que ellos habían hecho reconocieron quien él los reconoció a ellos pero él viene y les dice no tengan miedo puedo acaso tomar el lugar de Dios eso me habla que José entendía lo que Dios había hecho por él que Dios lo cuidó en lo bueno que Dios lo cuidó en lo no muy bueno que Dios lo cuidó en los momentos más difíciles los peores momentos de su vida José reconoció que Dios estaba con él y él quería resolver ese conflicto entre él y sus hermanos pero cualquier resolución de conflicto sabe con quien empieza no empieza con la otra persona no empieza con el jefe no empieza con los familiares cuando uno quiere resolver el conflicto tiene que comenzar con uno uno tiene que mirar en el espejo y decir sabe que yo me puedo desquitar yo me puedo vengar yo puedo hacer esto yo puedo hacer lo otro pero sabe que ahí tiene que caer en sí espera un momentito si Dios a mí me perdonó si Dios a mí me salvó si Dios a mí me me restauró hizo lo que él hizo conmigo si lo hizo conmigo si lo recibí por gracia yo tengo que dar esto por gracia el problema es que siempre estamos a la ofensa o siempre estamos a la defensa y Jesús en una ocasión viene y dice lo siguiente porque te fijas en el problema o la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo estamos muy rápido para señalar estamos muy rápido para ver los problemas y las situaciones de las otras personas estamos muy rápidos para juzgar nunca juzgue una persona porque tú no sabes si vas a tener que caminar en los zapatos de esa persona y no juzgue esa persona porque a lo mejor tú no conoces la historia de esa persona tú no sabes por lo que ellos han pasado tú no sabes lo lastimado o lo que ha pasado esa persona para llegar a donde está por eso tiene que examinarse uno mismo porque comienza conmigo como puede decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo verso 5 hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano estas son palabras fuertes y yo he escuchado las dos versiones porque hay personas que siempre están a la ofensa siempre están señalando siempre están apuntando siempre usted no sirve para nada usted es esto yo soy mejor que usted que aquí que para allá esto lo otro y otras personas que están a la ofensa perdón en la defensiva pero también yo he escuchado personas que han dicho ¿sabe qué? yo no puedo hacer algo porque yo todavía no soy perfecto para poder estar allá en esa tarima ¿quién soy yo para ser líder de un grupo pequeño? ¿quién soy yo para dar un testimonio? ¿quién soy yo para ayudar en la iglesia? ¿quién soy yo para cantar? ¿quién soy yo para dar un consejo? ¿quién soy yo? porque esta escritura también el mismo enemigo lo ha usado para detener personas de cumplir su propósito en sus vidas Dios no está buscando gente perfecta Dios está buscando gente que ama que restaura que imparte que da lo que ellos mismos han recibido de parte del Señor mira yo he ido a pescar muchas veces pero hasta el momento aparte del supermercado yo nunca he encontrado un pez sin escamas cuando he pescado porque a veces pensamos que tengo que ser perfecto que no puedo tener más escamas que no puedo ayudar a nadie tengo que tener una vida perfecta y hay muchas personas sentadas en los bancos que Dios quiere usar pero el enemigo le cita esta palabra ¿cómo puede ayudar a esa persona? ¿tú no ves que tú tienes un problema? ¿tú no ves que todavía estás en pecado? ¿tú no ves que tú te das un palo de vez en cuando? ¿tú no ves que tú fumas? ¿tú no ves que tú estás haciendo esto? ¿tú no ves que tú eres divorciado? ¿tú no ves que esto? ¿tú no ves que el otro? ¿cómo vas a ayudarle a alguien cuando tú no eres perfecto y te cita esta escritura? y hay muchas personas que Dios quiere usar hay muchas personas que Dios quiere llevarlo a un próximo nivel pero ellos están ahí pero señores que no soy perfecto Dios no te ha llamado a ser perfecto Él te llamó a buscar el Dios perfecto y en ese proceso ser más como Él me encanta la vida de José porque este es un hombre que fue procesado fue lastimado fue herido fue engañado fue calumniado y cuando llegó en una posición de autoridad cuando llegó el vicepresidente el segundo mando de todo el país de Egipto un hombre con poder un hombre con autoridad un hombre que tenía la autoridad y el poder para aplastar a los que le habían hecho mal él se recordó de Dios de donde Dios lo había sacado de lo que Dios hizo por su vida hasta el punto de que cuando cuando su esposa le dio a luz es que cuando Dios te da el sueño lo hace completo porque el sueño de José era que eventualmente el sol y la luna y las estrellas iban a venir a darle honra y que su familia también iba a darle honra y llegó a una posición bien interesante porque cuando el señor te da una promesa él no solamente te da la promesa él te da autoridad te da la posición él viene con todo el package porque a José también el faraón le escogió una mujer le dio una mujer le dio un robe le dio un anillo le dio lo mejor de todo y eventualmente el fruto de su proceso fue que tuvo dos hijos y el primer hijo lo nombró algo muy simbólico y en el verso 51 de Génesis 41 dice que lo llamó Manasés Manasés porque dijo Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna oh amado Dios te quiere dar tus sueños él quiere cumplir la promesa de Dios en tu vida lo que él habló sobre tu vida él lo va a cumplir estás pasando un momento difícil el vaso emocional está lleno está confundido estás a lo mejor no sabes lo que está sucediendo pero cuando Dios te lleva a esa tierra prometida cuando Dios te cumpla él te va a hacer olvidar todo el proceso es como esa mujer cuando después de nueve meses de las estirillas y empieza a dar a luz cuando empieza a empujar y siente todos esos dolores que a lo mejor ningún hombre nunca un hombre va a entender como una mujer pare porque un catarro para un hombre es como los nueve meses dando a luz para una mujer mi amor no puedo ir a trabajar porque tengo gripe y ella tiene gripe tiene COVID-19 tiene esto tiene lo otro y está lavando está planchando está trabajando está haciendo nada pero como la mujer cuando empuja y da luz se olvida de los dolores Dios te va a llevar un punto en tu vida donde te vas a olvidar de todos los dolores que pasaste para llegar ahí al segundo lo llamó Efraín porque dijo Dios me ha hecho fecundo me ha prosperado me ha desarrollado me ha dado éxito en esta tierra donde he sufrido muchas veces el mismo lugar que te lastimó el mismo lugar que te hizo sufrir el mismo lugar que te hizo pasar por problemas es el lugar donde vas a prosperar donde Dios te va a sanar donde Dios te va a levantar verso 20 del capítulo 50 dice lo siguiente es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo salvar a mucha gente cuando para resolver conflictos comienza con uno uno tiene que tomar el primer paso uno tiene que reconocer lo que Dios ha hecho y a eso me refiero es que requiere una fe segura requiere una fe segura a que me refiero mire amados a veces yo he contado esta historia a lo mejor se cansan de escuchar mis historias pero cuando yo estaba en la universidad pasamos por unos momentos bien difíciles como muchas parejas jóvenes recién comenzando teníamos un apartamento de un cuarto encontramos el sofá al lado del zafacón del basurero teníamos dos sillas teníamos un microwave ahí que funcionaba cuando le daba la gana y no ganábamos mucho dinero y me acuerdo que teníamos unos amigos que ellos donaban sangre o no donaban sangre pero donaban plasma y los martes pagaban 25 dólares y los jueves pagaban 45 y yo dije wow 25, 45 a la semana 4 semanas mira yo puedo a fin de mes puedo invitar a Priscila a comer un buen restaurante un restaurante decente porque esos eran los años de cupones esos eran los años de wow los años de de las vacas flacas y me acuerdo que fui a pedir ayuda de food stamps y me acuerdo que el señor que nos estaba que me atendió era latino era hispano y yo pensé que come on man me va a ayudar come on alright somos latinos ayúdame ayúdame que yo te ayudo me dieron 9 dólares en food stamps o como moderno hoy en día el EBT y me acuerdo que yo le dije a esa persona mira yo lo que necesito es un poco de ayuda porque cuando a lo mejor esto fue la razón por la cual el señor me dejó en ese proceso y yo le dije mire yo lo que necesito es ayuda en este último semestre porque cuando yo salga de la universidad mire yo voy a ganar más dinero que usted y yo voy a ganar el orgullo y uno está el vaso estaba lleno y uno responde y uno se queja y esto y lo otro y me acuerdo que bueno no me ayudó y le tenía un odio nos graduamos nos regresamos aquí para la Florida empezamos a servir en una iglesia aquí local y me acuerdo un día uno lo sugiere se me acerca y me dice mira Alfonso hay una visita y es de Tulsa Oklahoma tú no viviste en Tulsa sí yo me gradué de Oral Roberts University en Tulsa Oklahoma sí sí pues mire el hermano es de Tulsa porque no va y lo saluda y cuando yo veo aquel tipo tú sabes bien hipócrita hey Dios te bendiga bienvenido gracias por acompañarnos Cristo te ama y dentro de mí entonces él no me conocía a mí de Adán él no sabía él no se acordaba y yo decía pero Señor ¿qué está pasando con mi vida? porque estaba pasando unos momentos tristes difíciles deprimidos no se abrían las puertas y el Señor viene y me dice es que tú hablas de perdón quieres perdón enseñas de perdón predicas de perdón pero tú no has perdonado aquel hombre vaya y hable conmigo porque recuerde resolviendo conflictos comienza con uno pero requiere una fe segura la fe segura yo creo en Cristo yo creo que él me perdonó pero yo también tengo que perdonar como él me perdonó a mí y yo fui bajé la cabeza fui toqué la puerta y le dije mira tú no sabes por qué he llegado acá pero yo te quiero pedir perdón yo te perdono a ti por lo que me hiciste y él era como que the heck is your problem y le expliqué la situación y él me dijo sabe que mira Alfonso yo ni me acuerdo eso solo estaba haciendo mi trabajo y a veces nosotros ofendemos a personas sin darnos cuenta a veces hemos sido ofendidos y las personas no saben que nos ofendieron porque nos quedamos callados y dejamos que el vaso emocional se siga llenando y llenando y llenando me llama mucho la atención porque se nos olvida lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8.28 cuando estamos pasando por momentos difíciles se nos olvida que Dios va preparando todo para el bien de los que aman es decir de los que él ha llamado de acuerdo con su plan lo escuchamos en la Reina Valera todas las cosas obran para bien pero se nos olvida eso cuando estamos pasando momentos difíciles se nos olvida que todo esto va a obrar para bien pero me despidieron del trabajo como va a obrar para bien me separé como va a obrar para bien lo perdí todo como va a obrar para bien me dijeron que estoy enfermo o enferma como va a obrar para bien muchas veces cuando uno está en la cima y mira hacia atrás se da cuenta que tenías que pasar por el valle el problema es que cuando estamos en el valle eso lo único que vemos es lo alto que son las montañas pero el Señor te va a llevar a la cima y va a entender el porqué de tu valle porque todo va a obrar para bien alguien puede decir amén y volviendo al tema de José me llama mucho la atención porque José tenía la habilidad de hacerle daño a sus hermanos sin embargo en Génesis 50 verso 19 dice la palabra que José los tranquilizó yo me imagino que estaban ahí sudando yo me imagino que estaban ahí todos preocupados yo me imagino que estaban ahí todos y dice José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo no tengan miedo que yo no soy Dios ustedes quisieron hacerme daño pero Dios digan conmigo pero Dios pero Dios digan conmigo pero Dios 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 cambió todo para bien eso es una palabra para alguien en esta mañana Dios va a cambiar todo para bien el problema es que nuestro vaso emocional está lleno nuestro vaso emocional hemos sufrido tanto hemos pasado por diferentes situaciones hemos pasado por enojo hemos pasado por ansiedad hemos pasado por dolores hemos paseado por hambre hemos paseado por un montón de cosas y todas esas experiencias nos han puesto o a la ofensiva o a la defensiva y personas que están a la ofensiva son los que lastiman los que pegan porque no quieren que nadie se les acerca y usan palabras como no no es que la palabra dice que sobre toda cosa guardada tengo que guardar mi corazón pero se aíslan de las personas y dicen tengo que guardar mi corazón antes que a mi me lastimen yo voy a lastimar yo voy a pegar voy a ser como Mohammed Ali están ahí float like a butterfly sting like a bee boom 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 y están a la ofensiva ofendiendo lastimando a otras personas porque ellos están lastimados ellos están heridos y antes que los lastimen a ellos prefieren dar el primer puño pero también están los que están a la a la defensiva con cualquier cosita dice esto dice no cuida y se aíslan se rechazan ellos mismos no abren su corazón se están protegiendo yo no quiero que nadie se me acerque porque van a descubrir que lo que hago es simplemente una it's just a show porque esto es lo que quiero que vean y prefiero mantenerme a la a la defensa y cuidarme y que cuando me atacan grito o lanzo y digo algo y Dios no quiere eso Dios quiere hacerte libre y para resolver conflicto uno tiene que perdonar y el perdón nos hace libres romanos 12 21 me gusta la traducción de la lengua actual dice no se dejen vencer mal perdón por el mal al contrario triunfen sobre el mal haciendo el bien ¿sabe cómo se triunfa? algo que yo aprendí años atrás porque a veces queremos tener la razón queremos tener la razón gané el argumento tuve la razón le di un uppercut lo noqueé pero perdí la relación porque en algún momento lo lastimaron y no quiere volver a ser lastimado y tiene que defenderse yo sé que aquí no hay nadie así pero no se dejen vencer por el mal al contrario triunfen sobre el mal haciendo el bien y haciendo el bien es perdonando dándole la razón aunque tú tienes la razón porque hay muchas personas que lamentablemente están como este vaso a lo mejor no está lleno hasta el tope pero han cargado con tanto con tanto con tanto dolor con tanta emoción con tanta angustia con tanta condenación con tanto estrés con tanta presión que hasta las cosas más pequeñas los hace desbordar ¿es eso eres tú en esta mañana? el nene derramó los cereales no tiene que gritar tan duro el hombre se le olvidó lavar un plato por lo menos lavo los otros tres el espíritu da testimonio déjame ir cerrando con esto porque a veces estamos a la ofensa o la defensa porque nuestra nuestra copa está llena y lastimamos y herimos y decimos cosas que no debemos de decir pero el perdón digan conmigo el perdón el perdón es sumamente importante porque el perdón es una manifestación del amor y Dios quiere que tú manifiestes el amor hacia la persona que te lastimó hacia la persona que a lo mejor no tenía ni la culpa deje de boxear deje de pelear lamentablemente aquellos que viven más cerca de ti son los que reciben los golpes por la culpa de personas que ya ni están en tu vida que se fueron pero que marcaron tu corazón que llenaron ese vaso pero sabe que amados es una mañana digan conmigo es una mañana para hacer una declaración pastor Alfonso que es la declaración el perdón es una declaración de independencia y el Señor quiere que tú seas libre de tu atadura el Señor quiere que tú seas libre de tu enojo el Señor quiere que tú seas libre de que ese ese vaso que está completamente lleno Jesús dijo ven a mí todos los que están cargados todos los que están afanados todos los que están ansiosos ven a mí todos porque Jesús dijo mi mi carga es liviana mi yugo es liviana todo el que viene a mí Él te va a dar descanso te puedo invitar a estar sobre sus pies perdonar es enfrentar un problema y resolverlo en una actitud de amor y de conciliación pero es que tú no entiendes pastor Alfonso lo que ella me hizo tú no entiendes lo que él me hizo tú no entiendes a lo mejor ya ni están pero puede decir sabe que yo perdono a ese abuelo yo perdono a esa abuela yo perdono a ese padre yo perdono a esa madre que a lo mejor ya no están con nosotros el perdón es el proceso de dejar de tomar veneno a diario y se basa en el principio de ejercer la voluntad para establecer diálogos conciliatorios lo hemos dicho aquí antes no perdonar es tomar el veneno y pensar que la otra persona va a morir no uno tiene que mirar en el espejo pensar en su fe y perdonar it's simple as that oh but I'm so stressed look in the mirror think about your faith and forgive mira en el espejo empieza conmigo tengo que tener una fe segura de que si Dios lo dijo va a ocurrir y si Jesús dijo lo siguiente mira lo que dijo Jesús porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonas a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras yo no lo dije Jesús lo dijo eso sabe lo que es el perdón perdón no es estar ahí así es bajar la guardia ah pero si bajo la guardia me van a pegar si bajo la guardia van a ver mi debilidad si bajo la guardia van a ver que estoy sudando si bajo la guardia me van a caer encima si mira tú no sabes si yo bajo la guardia tú no sabes lo que me va a pasar pero el perdón es bajar la guardia perdón es bajar salir del ring ya no voy a estar ahí metido voy a salir del ring y voy a perdonar porque muchas veces los pleitos a veces dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y no terminan en nada pero si te sale del vicio si te sale del ciclo vicioso si te bajas del ring quedarás libre ya me los quité es quitarse los guantes y si yo no estoy aquí para defenderme yo no estoy aquí para ofender yo estoy aquí para ser más como Cristo yo estoy aquí para ser como el que me salvó el que me sanó el que me dio vida eterna el que pide dar la otra mejilla el que dice vaya la milla extra el punto de esto es tenemos que ser más como Cristo y menos como el mundo allá afuera el mundo quiere que tú reacciones que pelees que le de la bofetada me dio en la izquierda le voy a caer encima con todo lo que tengo ahora yo soy el jefe lo voy a despedir ahora yo tengo este título esta posición ahora yo soy el que mando acá porque a veces pensamos que las pruebas de José solamente es para llegar al palacio pero ahí es donde empezaron las pruebas de José para ver cómo iba a manejar la autoridad cómo iba a manejar el poder cómo iba a manejar el perdón porque amados lo he dicho muchas veces a veces podemos esconder un montón de cosas de las personas pero no podemos esconder nada de Dios y escuche bien si Él te perdonó a ti también perdone porque dice la escritura ahí no lo dice Alfonso dice que el Señor dice si perdonas a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros pero si tú no perdonas Dios no te va a perdonar y cuántos quieren el perdón de Dios a cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana es confrontativo pero quiero que tú seas libre quiero que puedas resolver un conflicto interno y la próxima vez que yo siga con esta enseñanza le voy a dar los tips de cómo realmente se ve esto en práctica amén así que no falte el próximo domingo y no falte el siguiente domingo de hecho invite una persona y si es una persona que te ha ofendido o que tú ofendiste tráigalos para reconciliarnos amén un próximo domingo ¡Suscríbete!